Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hablo parado como para movilizar un poco, así no nos dormimos, porque estamos un poco cansados más si viajamos lejos de Río Cuarto, de San Francisco, como nosotros. Bueno, esta experiencia surge en el 2013. En realidad comienza en el 2011, pero se concretiza en el 2013 frente a varias problemáticas. Yo soy Rolando Ayaza, Rolo, me conocen en la escuela, soy coordinador de cursos. Ella es Romina Vallejos, coordinadora del CAJ. Y esto también fue planteado con la bibliotecaria. Éramos tres actores, tres jóvenes, que estábamos muy preocupados, sobre todo, por la deserción escolar. Esto es casi común en todas las escuelas del nivel secundario, sobre todo, en donde los pibes, por diferentes motivos, abandonan la escuela o tienen un nivel altísimo de inasistencias. Entonces, bueno, como ya no sabiendo más qué hacer, y para salir un poco de la cuestión del control, a las 30 inasistencia quedan libres, y estas cuestiones... Soy Janet, tengo 17 años. Bueno, entonces, para salir justamente de la idea del control, empezamos a pensar por qué faltan los pibes a la escuela. Obviamente, trabajamos mucho con la palabra de los estudiantes, habilitar el espacio para el diálogo. Entonces, lo que decidimos hacer fue como una especie de asamblea para, entre todos, pensar por qué abandonan los pibes. Bueno, entonces, hermosas cosas, hemos escuchado de que ellos registran de que van a la escuela. En realidad, cuando empezamos a preguntar por qué faltaban a la escuela, surgió por qué van a la escuela. Dice, ¿para qué nos preguntan por qué no vienen los chicos a la escuela? ¿Por qué no nos preguntan por qué estamos acá? Sorprendidísimos de lo que nos decían, hasta, digamos, muchas veces, después viendo los videos, nos emocionamos. Porque, qué cantidad de cosas que hacemos los adultos, sin darnos cuenta, sin registrar, que los pibes van registrando como ceremonias mínimas, ciertos saludos, ciertas acciones que vamos haciendo, que ellos hacen que la escuela sea un lugar habitable. Entonces, bueno, esto junto con el CA, que era un taller de comunicación audiovisual, empezamos a filmar. Y surgió la idea de hacer spot publicitario para que los pibes que quieran dejar la escuela, se sientan atraídos por sus propios compañeros de por qué seguían la escuela. Entonces, fue así como filmamos cinco casos de cinco chicos que iban a la escuela, contando por qué iban a la escuela. Y esto, desde que lo filmamos en el 2013, lo presentamos a toda la comunidad educativa, desde ese momento hasta la actualidad, sigue saliendo en los medios de comunicación. Porque lo hicimos audiovisual y lo hicimos en formato visual, en formato papel, digamos, en un afiche, así fue publicado en el diario de mayor tirada de San Francisco, que es La Voz de San Justo. Y también sale este spot, uno de los spots que vamos a ver ahora, salen los cuatro, porque un chico no, cuando terminó de hacer todo el proceso, no quiso más que lo pasemos a los medios de comunicación, así que pasamos cuatro audiovisuales en el canal de la ciudad. Con esto, hemos logrado reducir considerablemente la deserción escolar. Además, nosotros, el Bailón Sosa, era una escuela, era, era, una escuela de segunda o tercera opción. Entonces, en un año, por ejemplo, terminamos la escuela con 101 alumnos. Entonces, frente a esta preocupación de que los pibes dejaban, de que éramos una escuela de segunda o tercera opción, para los chicos y muchas veces para los profes también, esto de salir en la tele y empezar a mostrar la realidad de los pibes, hizo que hoy tengamos, por ejemplo, 255 estudiantes. Hemos casi duplicado la matrícula. En realidad, esto es una acción más de pensar la escuela inclusiva y la escuela para los pibes. Una escuela para que todos los pibes puedan habitarla. Además, y con esto termino, además, también este audiovisual permitió a muchos profes ponerse a pensar qué pibes tienen. Porque yo, como coordinador de curso, y junto con el CAJ y también con la bibliotecaria, pensamos y escuchamos que muchas veces las estrategias que los docentes llevan adelante, lejos están de la realidad que viven los pibes. O hay una gran distancia entre lo que en realidad pasa y lo que el profe piensa para sus estudiantes. Creen que tienen unos estudiantes que en realidad no están en esta escuela. Entonces, escuchar el relato de los pibes fue realmente interesante en ese sentido. Ah, mirá lo que está diciendo. Antes de pasar al video, para continuar con este proyecto, este año filmamos Camino a la Escuela. Camino a la Escuela, a las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, nos fuimos a filmar el proceso de que el chico, la chica, la estudiante o el estudiante, se levanta hasta que llega a la escuela. Porque la escuela, el IPEN 96, es una escuela que está en un barrio de clase media, pero los pibes son de sectores vulnerables y de 40, 50 cuadras le queda distancia a la escuela. Entonces, el pibe a las 5 y media ya es estudiante, porque ya calza la mochila, ya tiene el uniforme y ya arranca el camino para ir a la escuela. Entonces, nosotros, la bibliotecaria, que en este caso es otra bibliotecaria, pero que también tiene toda la buena onda y las pilas para seguir trabajando, la Romy, que es la coordinadora del CAJ, y yo, fuimos a filmar este camino a la escuela. El camino que hace desde que se levanta, pero sin actuarlo, ¿no? 6 de la mañana íbamos, ya hablábamos con la madre, nos esperaba, despertábamos al estudiante o al estudiante y ahí empezábamos a hacer todo el proceso de filmación. Súper interesante, porque nos sigue preocupando la brecha que hay entre la realidad y lo que pasa en la escuela. Le dan un montonazo de tareas y el pibe no tiene lugar para hacerlo, por ejemplo. Entonces, ¿qué trayectoria escolar estamos pensando? ¿Para qué estudiante? Entonces, los invito a ver el video. Si quieren, uno de los videos, si quieren en YouTube, están Bailón Sosa, si vos querés, también podés, que es un eslogan que sale de los chicos. Nada, nada de lo que dicen los chicos fue hecho por nosotros. Todo es impronta de ellos, que también es lo rico. Así que espero que lo disfruten y cualquier cosa, en Google ponen, si vos querés, también podés, Bailón Sosa y aparecen los otros videos. Cualquier cosa, he sido corto o breve, cualquier cosa, nos hacen alguna pregunta. Muchas gracias, profe. Soy Janet, tengo 17 años, vivo en San Francisco, en Mariano, en la Milka. Vivo con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Vengo de la Escuela Bailón Sosa hace 6 años. Además de ir a la escuela, voy a boxeo, porque en realidad me paso todo el día en colegio y después tengo una horita para hacer lo que me gusta. Vengo de la escuela porque me gusta, me gusta compartir momentos con mis compañeros, charlas con los profesores, que te escuchan, que te apoyan. Siento que el colegio me da un apoyo a la vida, al futuro que yo quiero tener. No, me gusta muchísimo la escuela. Me siento más cómoda acá que en otro lado. En la escuela veo el futuro que siempre quise. Yo voy a terminar el secundario. Si vos querés, también lo quiero. Una de las cosas que, bueno, de todos los chicos que participaron, uno dejó la escuela. Así que también esto queríamos contarlo porque también nosotros nos encontramos con la dificultad de que, bueno, a veces los pibes dejan la escuela, pero al menos alguien lo escuchó y fue un espacio, imagínense para esas familias, el barrio La Milca es un barrio muy vulnerable en San Francisco, imagínense para esas familias tener a su hijo que todos los días sale en la tele. Era como, y sobre todo contando que iba a terminar la escuela secundaria cuando los padres nunca fueron a la escuela secundaria.